Mujer no seas tan mala, dame pronto mi ropa Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa Demonio de esa mujer, no me quiere dar mi ropa Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa ¿Qué te pasa, cochunguito? Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa Oye mujer querida, dame pronto mi ropa Mi ropa, mi ropa, porque no me da mi ropa Demonio de esa mujer, no me quiere dar mi ropa ¡Vaya! ¡A ver a mío! ¡A ver a mío! ¡A ver a mío!